Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanáticos.com y hoy vamos a responder a algunas preguntas y también algunas de estas bromas que mis queridos suscriptores me han realizado en el video anterior. ¡Vamos! Vamos a la primera pregunta, es de Frank, el más suelto lado. Hola José, ¿qué piensas sobre los rumores del nuevo BlackBerry Oslo? ¿Podrá competir contra los celulares tope de gama? ¿Será una buena jugada para el BlackBerry? No creo que sea una buena jugada para BlackBerry, ellos lo hicieron anteriormente con el diseño Porsche y en este caso es lo mismo, va a ser diseñado por Porsche aparentemente y tiene este nombre, código pero no creo, la verdad, el precio es demasiado elevado, tampoco podría competir con los de gama alta que actualmente hay, estamos hablando de que el diseñado por Porsche, el modelo anterior tenía un costo sobre los $2,000 dólares me parece. Entonces si esto va a estar igual, no creo que sea va a otro segmento mucho más elevado, así que no creo que sea competencia para el Galaxy S6 o el iPhone 6 o iPhone 6 Plus. Luego tenemos que es cierto, BlackBerry se ha rumoreado también que estaría ingresando al mercado de celulares con sistema operativo Android, no creo también que le vaya muy bien. La razón muy simple, hay más competencia, por lo tanto tendrían que ellos hacer algo distinto para que llame la atención y que jale ese público que está buscando tal vez una alternativa diferente, pero va a ser bien difícil en ambos casos de que BlackBerry le vaya bien con estas opciones. Vamos con la segunda pregunta y es de BlackEJGR y dice así, José, ¿aprenderías a malabarear para poder hacer una rutina con un mono y así ganar un smartphone de exclusiva para el canal? No. Vamos con la tercera pregunta y es de Olaymis Herández, dice así, sin comentarios José, usted es el crack de la tecnología. Muchas gracias por el comentario, pero lo dudo, hay mejores que yo. Tengo una pregunta para ti, para el próximo respondiendo preguntas, ¿crees que Apple con su nuevo iPhone 6S supere las expectativas del Galaxy S6? Saludos desde Cuba. Saludos para ti también, Olaymis. Y mira, en el Galaxy S6 de todas maneras ellos han superado las ventas del modelo anterior, aunque no había una cifra exacta de cuántos celulares han ellos colocado, aparentemente no han querido revelar esa información. Ahora, no podría decirte si es que van a vender más que el Galaxy S6, yo sé que ellos batieron récord de ventas con el iPhone 6. En esta nueva generación van a ver algunos retoques, algunos cambios que no creo que sean muy significativos en comparación al iPhone 5S, al iPhone 6, que fue un cambio total. Y eso lo veremos en Apple el próximo año, en el 2016, que vamos a ver un cambio de ya diseño, como también componentes internos. De todas maneras, estoy seguro van a vender muy bien el iPhone 6S o el iPhone 7, como quieran ellos llamarlo. Pero en cuanto a lo que es expectativas versus lo del Galaxy S6, no podría decirte porque cifras exactas no tengo. Vamos con la cuarta pregunta y este es de Raúl Ochoa y dice así, hola José, veo tus videos desde hace mucho tiempo, felicitaciones son muy buenos, me pregunta, muchas gracias. Me pregunta es la siguiente, ¿qué impacto crees que tenga la nueva app Apple Music en los dispositivos Android? Saludos de Perú, saludos compatriota. La verdad que va a ser esto positivo para los usuarios, ya que la competencia estimula el mercado. Y lo más seguro es que la competencia, al ver que hay un nuevo Intel, integrante, va a bajar los precios y eso va a beneficiar al usuario final. Así que de todas maneras es algo positivo que nos beneficia a todos. Ahora vamos con algunos comentarios por aquí, dice así, Eduardo Fontal, en Colombia salir del clóset quiere decir que aceptas que eres gay y lo revelas. De verdad, no te creo. No sabía esa cuestión compadre. Gracias por el dato. Alejandro Fagua, José es homosexual. Ja, 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 ja. Enrique Ramos Mendoza, dice así, José, si tú fueras yo, yo fuera tú, ¿quién sería el más pen? Me imagino la que quiere decir tú pues, tú. Saludos de Tehuacán, Puebla, saludos. Vamos con la quinta pregunta y es de Edgar Eduardo Chaparro. Como ustedes saben, soy fanático, mis hobbies son los cuadricópteros o los drones y en este caso la pregunta es así, ¿qué opinas de Lily Camera? El drone que te graba sin tener que controlarlo y si lo adquirirías por un review. No lo adquiriría por un review a no ser de que me lo envíe la empresa, lo voy a hacer. Sé que en septiembre del próximo año recién se va a presentar este producto al mercado o va a llegar a las manos de los que han apoyado este proyecto que está en Kickstarter o en Diego Go. La verdad es que a mí me gusta controlar el cuadricóptero cuando lo tengo. En este caso lo que va a hacer es seguirte, o sea, si ustedes salen a caminar los va a seguir. La pregunta es si es que hay muchos objetos en tu entorno, por ejemplo, ustedes están caminando en un bosque, si el cuadricóptero Lily va a poder seguirlos, ¿no? Si va a poder esquivar los árboles, si tiene sensores, pero ese tipo de cosas. Y segundo, es la batería que dura 20 minutos más no. Entonces hay varias preguntas que todavía me queda la duda del cuadricóptero. Pero en mi caso no va a ser útil porque a mí me gusta, como les digo, manejarlo, manipularlo. Esa es una manera como me relajo. O sea, si voy a tener algo que me va a estar siguiendo, es ideal para aquellos que hacen deporte al extremo, pero no es lo que en el fondo yo busco en un cuadricóptero. Vamos con la sexta pregunta y es de Emerson Mayorga Batista. Dice así, hola, muy buenos tus videos. Muchas gracias. ¿Crees que el Elephone P7000 es uno de los mejores teléfonos chinos? Paso a responderte. Como ustedes saben, yo he revisado un montón de los modelos de la compañía Elephone. En su gran mayoría o en todos los casos que he revisado he tenido muy buenas impresiones de los celulares de la compañía Elephone. El P7000 no se queda atrás en términos de construcción. Es un excelente dispositivo. El problema ha sido de que el sensor de huella dactilar en mi caso no trabajó bien. Eso no significa que el resto de modelos del P7000 va a venir con esa falla. Me tocó a mí, me tocó a mí. Y yo lo he comentado en mi video review que ha sido el día de ayer. En todas maneras, creo yo que este terminal es excelente en cuanto al uso de aplicaciones. El único problema acá que vamos a tener es que la cámara no es de las mejores y eso lo vemos en otros terminales de la misma categoría. Creo yo que sí, es un excelente terminal. Si no me hubiera tocado, tal vez el problema de la huella dactilar podría decir que está dentro de los mejores celulares inteligentes que provienen de la China que actualmente hay en el mercado. Hay otros también que nosotros vamos a seguir testeando y les vamos a presentar en nuestro canal. Vamos con la séptima pregunta y es de Francisco. Conmiso de sí. Hola José, mi pregunta para el próximo video es ¿De qué trabaja tu esposa? Y quería saber por qué no transmitiste en vivo el WWDC2015. Saludos desde Argentina. Te sigo siempre. Bueno, mi esposa trabaja en Oxfam América. Es muy inteligente mi esposa. Ella ha sido egresada. He hecho una maestría en Harvard. Así que yo me quito el sombrero por mi esposa porque es de verdad muy inteligente. Ahora vamos con lo de WWDC2015. ¿Por qué no lo transmití en vivo? Creo que ya ustedes saben las razones. Tengo hijo, hija. Se me complica todo. Tengo que ir a recoger al colegio a una. Tengo que ir a recoger al otro al daycare. Y al final se me complica todo. Lamentablemente, cuando sean padres de familia, muchos de ustedes ahí me van a entender. Así que se me complica todo para poder realizar ahora los videos en vivo. No he podido hacerlo yo por el Google I.O. 2015. No lo podía hacer por el WWDC2015. Así que lamentablemente por un periodo, esperemos que no sea largo. Voy a estar un poco atrasado en esos aspectos y espero que ustedes me entiendan. Vamos con la octava pregunta. ¿Es octava? Bueno, vamos con la octava pregunta. Y es de... Voy a decirlo en español. Del matador de tortugas. Y dice así. Tengo una duda. Yo tengo el iPhone 5 y quiero comprarme el iPhone 6. Pero también quiero el Apple Watch. ¿Qué me recomiendas para que me quede con el iPhone 5 y me compre el Apple Watch? O que me compre el iPhone 6. Espero que lo leas. Gracias. Saludos de Venezuela. Saludos para ti también. Y te diría que te compres el iPhone 6. No te compres el Apple Watch. El Apple Watch realmente gasta esa cantidad de plata si es que te va a salir gratis o por ahí que lo conseguiste según un excelente precio. Pero gastarte 400 dólares o 500 dólares o posiblemente más en tu país, creo yo que no lo justifica. Adquiere mejor el iPhone 6. Y vas a tener un terminal que te va a durar dos años. Mientras que el Apple Watch el próximo año vas a tener un modelo nuevo y lo que compraste ahora prácticamente va a ser obsoleto. No sé. Te diría mejor que en este caso te gastes tu dinero en el iPhone 6. Si estas son tus opciones, el iPhone 6. Yo me voy por el iPhone 6. Vamos con la novena pregunta. Y es de John Mixtec. ¿Y si te estás olvidando de Sony? No me estoy olvidando de Sony. Todavía no ha llegado el Xperia Z3 Plus. Esperemos de que llegue y ver si tengo la oportunidad de conseguirlo por medio de la compañía Sony. Para serles bien sinceros, estos productos los tengo que comprar y se me es bien difícil poderlos vender para que ustedes me entiendan. Hasta ahora tengo el HTC One M9. He tenido mala suerte con él. Las dos veces que lo he vendido, las personas al final se han retractado y han dicho no, no tengo la plata o no, no. Y ya me compré por el otro lado otro celular y la verdad que ya tengo un mes con plata tirada. Es un celular que me costó 700 dólares. Lo estaba vendiendo en 529 dólares y ni con esas la puedo vender. Voy a tener que seguir bajando el precio para poderlo colocar. Entonces, adquirir productos como este, imagínense perder 300 dólares, 200 dólares es doloroso. Y vamos a ver si lo logro conseguir, como les digo, por medio de la compañía Sony. No es que me haya olvidado, sino que ya cuando hablamos de equipos que no tienen mucha repercusión aquí en los Estados Unidos. O sea, no llega a las masas como Samsung o como Apple con el iPhone. Es bien difícil después poderlos vender en este mercado. Vamos a hacer todo lo posible de todas maneras para poderlo conseguir. Vamos con la siguiente pregunta y es de Eddie Brown. Día, si crees que merece la pena cambiarme iPhone 6 por el HTC One M9. Saludos de Sonora, México. Eres el mejor. Saludos para ti también, Eddie. Muchas gracias por tu comentario. Y respondiendo a tu pregunta, antes de hacer la compra, tienes que verificar si efectivamente iOS o Android es la mejor alternativa para ti. O si te gusta el diseño del iPhone 6 o si te gusta el diseño del HTC One M9. Personalmente, el HTC One M9 es un excelente terminal. Aunque si buscas algo que tenga una buena cámara, te recomendaría el Galaxy S6 en vez del HTC One M9. Pero en este caso es bien doloroso. Porque si tú has adquirido el producto en un contrato de dos años, va a ser difícil que te puedas salir de eso. Y si lo has comprado desbloqueado, has pagado entre 700 y 1000 dólares, dependiendo del país. Tú dices, estás en México, no sé cuánto costará el equipo desbloqueado en México. Es el iPhone 6 o el HTC One M9. Te diría que te mantengas con tu iPhone 6 por tus dos añitos. Si ha firmado contrato y después de eso ya se adquiere un nuevo celular. Pero lamentablemente el HTC One M9 no ha sido de los mejores dentro de los celulares de alta gama que hay en el mercado. Si deseas cambiarlo, te recomendaría el Galaxy S6. Ojalá que les haya gustado este videito de Respondiendo Noticias. No se olviden de hacer clic en el hito para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguirnos en estas redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de TecnoFanatio.com y nos vemos en un próximo video. Ya saben, en caso de que tengan alguna pregunta, consulta o tal vez pregunta personal debajo de este video en el área de comentarios, me la dejan. Nos vemos. Chao.